Bueno, se conoce que parte de las hormonas tiroideas ayudan en la mielinización de las células nerviosas. Y bueno, en cuanto al sistema respiratorio, vemos que se presenta una debilidad en los músculos respiratorios y una respiración inapropiada a hipotermia o hipercapnia. Por lo tanto, va a producir o puede producir una apnea obstructiva del sueño. Entonces, los pacientes llegarán diciendo que en las noches se levantan de golpe porque sienten que no pueden respirar bien. En cuanto a los sistemas gastrointestinales, como hay una disminución en la motilidad intestinal, van a presentar estreñimiento. Pueden presentar anemia perniciosa y atrofia gástrica, pero esto ya es muy raro, y lo que va a conllegar a cloridia. Hablando del sistema reproductivo, que es uno de los principales síntomas de las mujeres por las cuales llegan a la clínica, van a presentar oligomenorrea, hipermenorrea, menorragia, amenorrea primaria. Y esto se debe a una ausencia del efecto inhibidor de la hormona tiroidea. Aquí podemos ver una pequeña tablita, un pequeño esquema que les pongo. Su ausencia va a provocar que aumente la prolactina, y pues el aumento de prolactina va a provocar galactorrea y amenorrea, hipogonadismo e hipergonadismo hipergonadotrópico. Y pues esto va a provocar una infertilidad. Y esto se produce principalmente por unas células que se llaman neuronas de GIST, que hacen que el GNRH disminuya. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema renal, vamos a ver que en un paciente hipotiroideo van a presentarse hiponadotremia. Esto va a provocar una disminución de la excreción de la carga hídrica. Y bueno, aquí les pongo un esquemita más o menos de cuáles son las cantidades para poder saber si son pérdidas trarrenales o pérdidas renales. Y como vemos, también el corazón influye muchísimo en el sistema renal. Entonces, si hay una disminución de la contractilidad, va a haber un efecto directo en la función renal, disminuyendo el flujo sanguíneo y la filtración glomerular. Siguiente, por favor. Ahora, no solo es hipotiroidismo primario, secundario y terciario, sino también hay algo conocido como... Sí, dice. Véntenme un segundito. Miren, una cosa muy importante en el hipotiroidismo es que todas las manifestaciones que les comentó su compañera no son patognomónicas. Si ustedes se fijan, una persona puede ir a buscarla porque se siente cansada o porque subió de peso o porque se siente que está hinchada de las manos o porque le ha costado dificultad, no ha tenido abastraciones regulares y no se ha podido embarazar. A lo que quiero llegar es que no hay una... A lo que quiero llegar es que no hay una manifestación patognomónica que les pueda dar el diagnóstico clínico. ¿Sí me explico? Es de las enfermedades en las que ustedes deben sospecharlo al ver al paciente en su conjunto y decir, bueno, a este paciente sí vale la pena que le hagamos un escrutinio de función tiroidea. Vamos a... Para que no gaste mil pesos en las pruebas de función tiroidea, le voy a pedir una determinación solamente de la TCH. T de tito, S de sopa, H de hijo. Ahí le voy a pedir una química sanguínea. De dos elementos, para que hayamos glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, pero también le voy a pedir una TCH. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay forma de diagnosticar esta enfermedad a menos de que se les ocurra a ustedes medirles las pruebas de función tiroidea. No hay un dato clínico patognomónico. Los libros, pues, no los dividen incluso por sistemas, ¿no? No gastrointestinal, estreñimiento, neurológico, somnolencia, reproductivo, hay infertilidad, pero no hay un dato patognomónico. Entonces, es su deber, como médicos generales, que si está en un consultorio y un paciente llega y les dice, no, pues es que estoy muy cansado, doctora, voy manejando y me quedé dormido. Este, pero ustedes, y ustedes al revisarlo, pues tienen que revisar el cuello, que no haya bocio, que no haya temblor en las manos, que no esté hinchado, pero a veces no, aunque lo exploren muy, muy bien, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, ante esta circunstancia, hay que pedirle a los pacientes las pruebas de función tiroideas. Son caras en, pues, los daos Chopo, Quest, pero, por ejemplo, el doctor Simi hace pruebas de función tiroidea completas y que son bastante confiables. Entonces, y si los pacientes, y las, si viene una pregunta en un examen, la, les preguntan cuál sería la prueba de escrutinio para pruebas para una alteración tiroidea, es la pura TSH. Si la TSH está sobre el rango o está, está fuera de rango, quiere decir que hay un problema tiroideo y por ahí pueden seguir el camino diagnóstico. Entonces, yo creo que ahorita su compañera va a empezarnos a hablar de las causas del hipotiroidismo, pero es muy importante que ustedes tengan eso en mente. Ante la sospecha, tienen que pedir las pruebas o la TSH, porque no hay un dato clínico patognomónico que los lleve al diagnóstico. Nada más le dice. Ok, gracias por su aportación. Y, bueno, otra de las causas es la tiroiditis subaguda o de Kerbin y esta es, este, por la presencia de un infiltrado inflamatorio con una alteración en los fóliculos tiroideos y presencia de células gigantes multinucleadas. Esto puede ser por, el infiltrado inflamatorio puede ser principalmente por virus Kotsaki y virus de Epstein-Barr. Entonces, vamos a ver que hay fases clínicas. Bueno, hay fases en esta tiroiditis. Como dijo la doctora, es muy difícil, este, diagnosticarla porque normalmente los pacientes no van a tener muchos síntomas. Van a tener síntomas muy, este, insignificantes como me siento muy cansado o de vez en cuando, este, como que me duermo mucho. Síntomas que no son tan relevantes ni patognomónicos. Entonces, en la fase inicial vamos a ver que, este, la destrucción folicular produce la liberación de hormonas tiroideas y esto va a conllevar un aumento de T3 y T4 libres y una supresión de TSH. Después sigue la fase destructiva, que es la captación de yodo radiactivo. Bueno, vamos a ver que la captación de yodo radiactivo va a ser baja o no se va a detectar. Siguiendo a esto va a seguir la fase de hipotiroidismo, donde hay una disminución de T4 libre, un aumento moderado de TSH y la captación de yodo radiactivo va a recuperarse a lo normal o va a aumentar. Y, por último, la fase de recuperación, que es cuando T3 y T4 y los niveles de TSH se normalizan a medida que se dé la enfermedad. Este, y bueno, vamos a ver que avanzará la formación de granulomas y fibrosis hasta llegar a lo normal. Siguiente, por favor. Vamos a seguir hablando del efecto Kolcharkov. Esto es muy importante porque si este efecto no se regula puede causar hipotiroidismo. El efecto se produce inicialmente con un aumento del consumo de yodo por algunas razones, por ejemplo, que el paciente esté consumiéndolo para un tratamiento de hipotiroidismo y, bueno, entre otras causas. Vamos a ver que este efecto también se llama fenómeno de autorregulación, que es cuando hay un aumento del consumo de yodo, por lo tanto, va a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Va a actuar principalmente en la organización y la liberación de estas hormonas. Y después, este evento dura de 10 a 14 días o de 2 a 4 semanas y cuando termina se va a conocer como un fenómeno de escape, donde hay una disminución en la actividad de NIS, que pues ya vimos que es nuestro conducto. Y este impide la entrada de yodo y sodio, estimula la organización y la liberación de T3 y T4. Ahora, en caso de que esta disminución en la actividad de NIS no se dé, va a haber hipotiroidismo porque no se van a crear estos fenómenos de autorregulación. Siguiente, por favor. Por último, vamos a hablar del coma micedematoso. El coma micedematoso es el resultado final de una déficit de hormonas tiroideas de larga duración. Básicamente lo vamos a entender como una exageración de los síntomas que ya había mencionado anteriormente. Por ejemplo, si el paciente inició compra de psiquia, va a terminar teniendo una alteración de la conciencia y confusión. Y si el paciente solo sentía al inicio un descenso de la temperatura, puede llegar a tener hipotermia. Esta descompensación precipitada puede ser por una infección, por cirugías, que el paciente esté en una situación de estrés. Por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, sedación por algún fármaco, entre otras. Y vamos a ver que hay una disminución de T4 y un aumento de TSH. Entre otros síntomas, puede presentar debilidad extrema, estupor o coma, hipoventilación e hipoglucemia. Y bueno, la mortalidad de estos pacientes se va a reducir con una administración de un fármaco llamando levotiroxina por sonda nasogástrica. Realmente este fármaco se debería emplear intravenoso, pero en México no existe esa forma de empleo. Entonces sería nasogástrica. El comandestero es como la expresión máxima del hipotiroidismo. O sea, es todas las alteraciones que mencionó su compañera llevadas a la máxima expresión. Entonces, precisamente en las alteraciones neurológicas dejan de, pues pasan de somnolencias, estupor a coma. O sea, a estar hiporreactivos y a tener problemas ventilatorios y a tener dificultad para respirar y de seguida intubación endotraqueal. Entonces, bien dice su compañera que el tratamiento es con levotiroxina, es con hormonas tendrías intravenosas, que sí se consiguen en algunas farmacias muy especializadas en México, pero pues es realmente muy difícil encontrarlas. Entonces, por eso es tan importante hacer los diagnósticos a tiempo, que más vale que gasten 250 pesos en la TSH, si no se pueden sacar el perfil completo, a que se pase sin hacerse el diagnóstico. Entonces, sí es muy importante que se sospeche, porque el coma mexedematoso tiene una alta mortalidad. O sea, cuando llegan a ese estado, pues tienen hiponatremia, nasarca, hipoxemia, hipercambia, y pues muchos de esos pacientes fallecen. Entonces, hay que hacer los diagnósticos temprano. Yo creo que es mucho mejor estar haciendo, ante la sospecha, hacer las pruebas, que llegar a estos niveles de expresión de la enfermedad. Nada más. Gracias, doctora. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar un poco del cuadro clínico, el diagnóstico y del tratamiento del hipotiroidismo. Para empezar, pues lo recomendable es realizar un interrogatorio y una exploración física, buscando algunos signos y síntomas, principalmente, porque ya como lo mencionó la doctora, las manifestaciones son muy variadas. Además, son subjetivas y muchas, y bueno, siempre dependen de la deficiencia y de la temporalidad. En la historia clínica debemos buscar ciertos datos que nos podrían indicar un hipotiroidismo, como la tiroidectomía, que haya crecimiento tiroideo, o algunos medicamentos que afecten la síntesis de las hormonas, entre otros. Y además, hay condiciones clínicas como riesgo para el hipotiroidismo. Por ejemplo, que el paciente tenga síndrome de Turner o de Down, que en el pasado se haya sometido a radioterapia de cabeza a cuello, y también sí tiene historia familiar de enfermedades tiroideas. Y bueno, retomando un poco algunas manifestaciones que Lidice ya mencionó, la GPC considera estas cinco manifestaciones como las más comunes en los pacientes, que va a ser la intolerancia al frío, la voz ronca, constipación, van a tener alguna alteración en la memoria y piel seca. Y por la acumulación de glucosamíglucanos, que los pacientes van a tener cabello y piel gruesa, van a presentar la fascia botagada, que esta es una... Pues se presenta como un edema peripalpebral. Los pacientes van a tener como poca expresividad, la piel es áspera, además van a tener como un tono amarillento. Y algunos pacientes tienen macroglosia y ronquera. Entonces, como ya se los mencionamos, en el hipotiroidismo va a haber un... Hay una regulación a la baja del metabolismo corporal. Entonces, debido a esto, algunos procesos metabólicos van a estar alterados. Debemos revisar que el paciente tenga movimientos lentos, además de su lenguaje, que presente radicardia, que tenga retardo en los reflejos osteotendinosos y aumento de peso, como ya había mencionado el ídice. Y a pesar de que en el hipotiroidismo no hay un aumento de la ingesta de alimentos, los pacientes van a presentar el aumento de peso. Y bueno, para establecer el diagnóstico, vamos a requerir la determinación de la TSH debido a la falta de especificidad en las manifestaciones clínicas. Y ya lo había mencionado la doctora, no hay algún síntoma que sea patognomónico para el hipotiroidismo. Bueno, aquí les puse que se considera como una TSH normal entre 0.45 y 4.5 miliunidades internacionales sobre litro en población general. En los adultos mayores se va a considerar una TSH menor, igual a 7.5 miliunidades internacionales por litro. Y solo en ocasiones en donde se palpa algún nódulo en la tiroides, se va a realizar un ultrasonido. Muy importante que recuerden esos niveles porque la mayoría de los laboratorios les da los de la población general, entre 0.45 y 4.5, pero en los adultos mayores de más de 70 años, la TSH es normal cuando está en 7.5, siempre y cuando todos los demás parámetros, T3, T4 libre, T4 total, estén normales. Pero sí hay que tomar eso en cuenta para la valoración de cada paciente. Nada más. Ok, gracias, doctora. Pero aquí les puse como de forma resumida que para diagnosticar un hipotiroidismo primario va a haber una TSH aumentada, pero una T4 libre disminuida. Y en el hipotiroidismo subclínico la TSH igual va a estar aumentada, pero la diferencia es que la T4 va a ser normal. Y pues aquí está como que la representación de los pasos de seguir para tomar un diagnóstico. Entonces, pues si tenemos un paciente con alguna sospecha o factor de riesgo para hipotiroidismo, como ya les había mencionado, vamos a solicitar una TSH y T4 libre. Vamos a revisar que las concentraciones de TSH estén en... tenga... sea una concentración en normal, perdón. Y en caso de que la TSH sea mayor, vamos a tener dos opciones. Vamos a revisar la concentración de T4 y de aquí nos va a dar el posible diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico o del hipotiroidismo primario. Sin embargo, si encontramos que la TSH es normal, pero la T4 es baja, vamos a tener un caso de un hipotiroidismo secundario. Sin embargo, si la TSH no es normal y la concentración de T4 es elevada, estamos en un caso de hipertiroidismo. Es que aquí, lamentablemente estos algoritmos a veces nos causan más confusión que ayuda. A mí sí me pasa eso. Ustedes deben de tratar de... para simplificarlo, como les puso aquí su compañera en el ángulo inferior e izquierdo, deben recordar que para hacer diagnóstico de hipotiroidismo, la TSH debe estar elevada. Ajá. Eso es lo que yo único que quiero que recuerden. TSH elevada y por tanto T4 libre baja. Ajá. Hay veces que la TSH va a estar elevada y la T4 normal, y eso se le llama subclínico. No tiene nada... Si ustedes tratan de pensar, ay, subclínico, ¿por qué? ¿Por qué no da síntomas? ¿Por qué tiene síntomas leves? Es un nombre que le pusieron, pero el diagnóstico de subclínico se da por las pruebas de función tiroidea. Se le dice subclínico cuando está la TSH alta y la T4 libre normal. Y primario cuando la TSH está alta y la T4 libre está baja. Hasta ahí. Creo que el 99% de los problemas de la tiroides que van a ver van a ser ese tipo. Y quiero que estén muy alertas al valorar a esos pacientes. Entonces, que vean la TSH. Ajá. Si la TSH está elevada sobre 4.5, sí se tiene que valorar. Ajá. Entonces, es mejor que lo envíen a un segundo nivel para que se le pidan las pruebas de función tiroidea. Ustedes pueden encauzar más el diagnóstico al palpar el cuello en su cara anterior y ver si hay bocio. También eso los puede ayudar. Pero quiero que recuerden únicamente en el caso del hipotiroidismo que necesitan que la TSH esté elevada. Y si es subclínico va a estar normal la T4 libre. Y si es primario completo o total va a estar la T4 libre baja. Entonces, a mí, con eso que guarden en su mente fuera de todo este esquema, porque aquí tu compañera ya les puso que el hipertiroidismo es cuando la TSH está baja, por abajo de cero. Entonces, con que recurren esas dos cosas, está perfecto. De todas maneras, yo les voy a pasar algunas pruebas de función tiroidea para que las interpretemos y veamos este, y agarren práctica para poder este, diagnosticar a los pacientes. Pero ahorita quédense con esa idea. Es lo que a mí me gustaría que guardaran de la clase. Nada más. Sí, doctora, gracias. Yo, pero último, les quiero comentar que si diagnosticamos un caso de hipotiroidismo, tenemos que iniciar tratamiento y revalorar al paciente entre 6 a 8 semanas para ajustar dosis hasta que lleguemos a un nivel de TSH normal. Y bueno, ya por último, tenemos el tratamiento en el que vamos a tener tres tipos de tratamiento para el hipotiroidismo. Primero vamos a tener la legotiroxina, la leotironina y en tercer lugar está la combinación de estos dos medicamentos. El en que se usa como primera línea es la legotiroxina ya que tiene mayor eficacia y seguridad a largo plazo. Además, tiene bajo costo. Permítanme interrumpir. Miren, lo que se utiliza para el tratamiento va a ser la legotiroxina, que es T4. Hay algunas formas farmacéuticas de trillodotironina, pero no tienen ningún tipo de uso terapéutico. Las hicieron en algún tiempo por X, Y o Z, pero no tienen realmente una cuestión terapéutica. Hay una sola, hay algunas combinaciones en el mercado que es la que les puso aquí su compañera que es el lobotiral, que sí tiene T4, 100 microgramos y 20 microgramos de T3, que es la del iotironina y la otra es la legotiroxina. En algunos pacientes que necesitan dosis muy altas de hormonas tiroideas, les damos esa, pero la mayoría de los pacientes se van a controlar con el lebotiroxina. Va a ser muy raro que en algún examen les pregunten la dosis, eso se puede consultar en cualquier libro. Ustedes lo que deben enfocarse es en el cuadro clínico de sospecha. Lo sospecho, lo pido, corroboro, si se cuenta una TSH de 100 y una T4 libre indetectable, pues es hipotiroidea, o les está gritando que es hipotiroidea, pues se pueden iniciar el lebotiroxina. ¿A cuánto se inicia? Generalmente en un hipotiroidismo franco completo, podemos iniciar a esa dosis 1.6 entre 1.8 y eso equivale entre 50, 75 o 100 microgramos por día. Inclusive, miren, en la época que les trajo su compañera, la lebotiroxina viene en 100 microgramos. Ajá, ¿por qué? Y generalmente vienen listas para que se pueda partir a la mitad, porque esas son las dosis más utilizadas, 50, 75 o 100. Ajá, entonces yo creo que su deber más bien es estar muy atentos para hacer el diagnóstico a tiempo, porque ustedes son los que van a recibir la mayor parte de los pacientes. Una cosa que les quiero mencionar antes de que se me olvide es que también las manifestaciones van a cambiar de acuerdo a la edad del paciente. Acuérdense que hay un hipotiroidismo congénito, los pacientes nacen sin glándula tiroides y por eso se hacen los tamizos neonatales al nacimiento que se llevan a cabo antes de las 72 horas de haber nacido el bebé. Acuérdense que a esos pacientes se les tiene que iniciar el tratamiento porque la hormona tiroidea es esencial para el desarrollo del sistema nervioso central. Si no se les inicia tiempo a los recién nacidos el tratamiento hacen lo que se llama un cretinismo. Tienen retraso mental, tienen estatura baja, una serie de sobre todo alteraciones en el sistema nervioso central y de crecimiento. Entonces hay que pensar también según la edad. En los niños en edad escolar y preescolares lo que se afecta son las gráficas de crecimiento y ustedes como médicos de primer contacto pues tienen que tener ahí sus grafiquitas de crecimiento. Si un niño se queda por abajo del carril de crecimiento también se le tiene que mandar al endocrinólogo para que lo revise no solamente de la alteración de la hormona tiroidea sino por déficit de hormona de crecimiento. Y en los adultos pues son las manifestaciones que les comentó que son sus compañeras pero hay ciertas peculiaridades que hay que tener en cuenta a otras edades. Y finalmente el tratamiento va a ser con la evotiroxina a la dosis que ya les comentó ahí su compañera. Entonces ustedes tienen que estar muy listos para hacer el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? ¿Farta alguna diapositiva, Monse? ¿O ya? No, por último sería mencionarle los objetivos del tratamiento pero de ahí fuera ya sería todo. Entonces ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que a mí me gustaría que viéramos un pedacito de hipertiroidismo para que yo la próxima clase les pase las pruebas de función tiroidea y que las analicemos juntos para que ustedes aprendan a diagnosticar los problemas de la tiroides viendo las pruebas de función tiroidea. ¿Sí? Entonces ¿Quieren que empecemos con hipertiroidismo? ¿Quién está? ¿Ya están listos? Sí, doctora. Bueno. Bueno. ¿Ya ven mi pantalla? Está cargando. Ah, bueno. Pues yo les voy a hablar sobre hipertiroidismo y pues es mi compañera Eunice de Nódulo Tiroidea. Tenemos que saber que pues como nos habían comentado nuestras compañeras anteriores pues la glándula tiroides es la principal responsable del control metabólico en el organismo y bueno es esencial para todo el funcionamiento de todos los tejidos corporables. Pues aquí en el hipertiroidismo tenemos que la enfermedad de Graves que es la causa más frecuente de hipertiroidismo entre el 60 y 70% de todas las tóxicos y entonces en esta enfermedad es una enfermedad inmune secundaria al estímulo de la glándula tiroides por la presencia de anticuerpos contra el receptor de TCH que van a resultar en la inmunorregulación anormal que va a permitir esto la generación y la expansión de clonas de células productoras de anticuerpos en individuos genéticamente predispuestos. Y bueno este término de hipertiroidismo y tiroides psicosis se van a utilizar de manera que va a haber una alteración que es causada por la sobreproducción endógena e ingestión excesiva de hormonas tiroideas va a ser como un síndrome clínico de hipermetabolismo que va a resultar en la elevación de concentraciones séricas de T4 libre y de T3 libre o de ambas va a ser causada por bueno por una activación inadecuada perdón del sistema inmunológico que va a elegir como blanco a los receptores de TSH como ya se había dicho de las células foliculares y va a resultar en una síntesis y secreción excesiva de hormona tiroidea y bueno aquí hay una tiroides normal y una tiroides agrandada bueno aquí con un poquito más de lo que les mencionaba que va a haber desancadenantes pero van a tener una base genética y bueno va a provocar los desancadenantes una elevación de TNF e interferón esto va a ver una presentación de HLA2 en las células foliculares y junto a los antígenos del receptor de TSH esto nos va a producir una activación de T-Helper y la producción de interleucinados bueno la producción de TSI por linfocitos B nos va a dar a la alza de T4 y T3 y una falta de regulación en TSH en el cuadro clínico va a ser todo lo contrario al hipotiroidismo y bueno se van a atribuir un exceso de hormona tiroidea como les había mencionado y son en general inespecíficos resultado de un estado hipermetabólico en el paciente se van a distinguir dos grupos de toxicosis perdón en la función o la presencia de no hipertiroidismo y bueno en la de hiperfunción tiroidea va a haber la enfermedad de Graves el boción multinodular tóxico el adenoma tóxico el hipotiroidismo inducido por yodo la resistencia hipofisiaria a TSH y el tumor trufoblástico e hipermesis y la vida y bueno la sintomatología van a aparecer de 3 a 12 meses antes de que se realice el diagnóstico y ya que pues los pacientes tengan como varios meses con estos síntomas van a presentarse a la consulta y pues los síntomas más frecuentes son el aumento del apetito la pérdida de peso nerviosismo e irritabilidad palpitaciones y taquicardia temblor fino distal intolerancia al calor aumento de la sudoración piel caliente y enrojecida náuseas vómitos diarrea irregularidad en la menstruación fertilidad disminuida plurito generalizado dificultad para dormir o insomnio alteraciones en el estado de ánimo pérdida de cabello aumento de presión arterial fatiga y debilidad bocio y problemas oculares como la fotofobia la irritabilidad ocular la diplopía y una exoftalmia bueno el diagnóstico se va a hacer por dos cosas que son las pruebas de función tiroidea el ultrasonido y el gamagrama tiroideo tenemos que las pruebas de función tiroidea va a ser la mejor manera de determinar esta función con niveles de TCH en una muestra de sangre y bueno esto nos va a indicar si la TCH está baja o suprimida y nos va a indicar que en la tiroides hay un problema de hiperfunción y una TCH baja o normal va a ser consecuencia de una anormalidad en la hipofis también se ha sugerido que los TRAPS son útiles para predecir la evolución de la enfermedad de Grebs y también está está indicada en aquellos pacientes con dificultad para realizar diagnóstico etiológico y bueno ahorita les voy a enseñar que aquí está bueno aquí está como a interpretar esta prueba bueno tenemos que se realiza la prueba de tiroidea y si tenemos la TCH baja T3 libre alta la T4L alta y pues nos va a dar una enfermedad de Grebs que es lo que ahorita nos interesa o un pusillotóxico difeso bueno si es sintomático vamos a dar beta bloqueadores y calzoantagonistas y si no pues vamos a dar un antitiroideo o yodo 131 o directamente se va a pasar a troidectomio ahí también está el tamagama que se utiliza yodo reactivo y se debe realizar cuando la presentación clínica de tiroidectosis no es diagnóstico de enfermedad de Grebs a ver no pásamela no se va a aparecer en lóbulos tiroideos al red Jennifer me pasas la anterior la de las el diagrama miren aquí se puede se ve muy complejo ajá pero lo que ustedes tienen que memorizar es si el paciente tiene el cuadro clínico de hipertiroidismo taquicardia sudoración pérdida de peso que algunos pacientes no lo dan y solamente les se sienten cansados muy cansados y eso ya es motivo suficiente para pedirle las pruebas de función tiroidea pero miren a lo que voy es que hipertiroidismo se define por TCH baja y ya vieron que en todos los cuadritos que tiene su compañera aquí solamente hay dos TCH bajas miren TCH baja con T3 libre alta T4 libre alta T3 libre alta T3 libre alta ajá y luego se va hasta el otro extremo derecho TCH baja con T3 libre normal T4 libre normal T3 libre normal entonces el de la extrema izquierda es un hipertiroidismo completo clínico y total ajá y el de la extrema derecha es un hipertiroidismo subclínico punto ajá esos los dos únicos perfiles que yo quisiera que ustedes memorizaran en esta clase porque todos los demás se puede dar pero no tiene caso que se torturen tratando de memorizarlos o de razonarlos los únicos que yo quiero que tengan y que presten atención es a los de la extrema derecha y el de la extrema izquierda el de la extrema el de la extrema derecha es un hipertiroidismo subtítico y el de la extrema izquierda es una es una completo o sea y ese es el que si se acompaña de enfermedad ocular con exoftalmos se llama enfermedad de Graves ahora esto puede ser una pregunta de examen y quiero que estén muy atentos la única indicación para pedir un gamagrama tiroideo no es es solamente la TCH suprimida o baja esa es la única indicación para pedir un gamagrama tiroideo por ahí a lo mejor todavía se van a encontrar algunos libros que digan que se pide un gamagrama si tiene bocio si le palpan un nódulo que el nódulo hipocaptante que si es maligno hipocaptante que si es medicno hipercaptante la única indicación para pedir un gamagrama tiroideo es una TCH baja para hacer el diagnóstico diferencial se los comento porque a veces hacen gastar a la gente cuesta como entre 3 y 5 mil pero es un gamagrama y los exponen sobre todo a radiación innecesaria cuando no tienen que pedirle los gamagramas tiroideos solamente se pide en caso de TCH baja o suprimida ¿sale? pues nada más ¿aquí alguna pregunta? bueno sí gracias doctora ah bueno entonces la gamagrama como la doctora dijo pues no es como el gol de andar para el diagnóstico pero se solicita para ver si hay nódulos tiroideos pero pues no es de gran ayuda bueno el tratamiento son más efectivas para el manejo es el de con drogas antitiroideas el uso de beta bloqueadores o calcio antagonistas la terapia con yodo 131 o la tiroidectomía bueno aquí tenemos los principales que son los antitiroideos los que son las tionamidas y bueno tenemos cuáles son el profiltigo uracilo que no está disponible en México pero ahí está la dosis que es de 50 a 550 miligramos el día vio oral el metamizol metamizol perdón que es el cita disponible en México y ya es una dosis de inicio de 10 a 20 miligramos vio oral una sola toma por 6 meses y vamos a tener la dosis de mantenimiento después de los 6 meses que es de 5 a 10 miligramos vio oral una sola toma de 12 a 24 meses y tenemos por últimamente el carbin masol que es de 20 a 40 miligramos vio oral por día el tratamiento sintomático se van a dar beta bloqueadores y calceantagonistas de los beta bloqueadores se va a dar propanolol 10 a 40 miligramos por día el metoprolol de 20 a 50 miligramos por día el atenolol de 25 a 100 miligramos por día y el nadonolol que se va a dar de 40 a 160 miligramos por día y los calceantagonistas que se da el diltiacem de 60 a 120 por día y el verapamilo de 80 a 100 miligramos por día pues estos son como el inicio del tratamiento farmacológico para poder quitar pues los síntomas perdón en el anterior se me olvidó mencionar que es importante hacer cada seis meses una biometría y perfil de hepático para ver si hay algún este afecto adverso de la medicación bueno miren aquí me gustaría mencionarles aprovechando la diapositiva anterior Jennifer me la dejas ver miren a ver la anterior a esa miren son son tres tipos de tratamiento el con drogas antitiro drogas o farmacológico la terapia con yo 231 a dosis ablativa o sea destructiva y la tiroidectomía el tratamiento con drogas antitiroidectomía es el que les dijo su compañera las tionamidas que puede ser el tiamazol sobre todo estos medicamentos se utilizan para estos medicamentos disminuyen la producción de hormonas tiroideas por lo que se dan para inducir una mejoría en el paciente se puede usar dosis que pueden ir de hasta de 30 miligramos al día o tan pequeñas como de 5 a 10 el objetivo si han hecho estudios al respecto se sabe que gente que tiene enfermedad de graves cuando tú le das las drogas antitiroideas necesitan un periodo de entre 24 36 o hasta 48 meses de tratamiento farmacológico para que logren la curación pero este tratamiento es poco práctico porque no sabemos hasta entre un 30 y un 50% de los pacientes no van a remitir con drogas antitiroideas y los seguimientos son muy largos 24 36 48 meses imagínense un paciente mexicano que no se quiere tomar la 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 libenclamida y eso que vive con la glucosa todos los días imagínense que le digan que se tenga que tomar 3 6 tabletas diarias de Tiamazol entonces en nuestra población es un tratamiento poco práctico esos seguimientos tan largos lo hacen los europeos los ingleses los franceses los italianos pero en el en el medio de en México y en Estados Unidos se utilizan terapias más prácticas los pacientes cuando se les hace el diagnóstico se les propone una vez controlada la fase aguda del hipertiroidismo una terapia con yodo radioactivo que quiere decir eso que se van les das una receta y por favor programe una dosis de 20 minicures de yodo de 10 minicures de yodo eso ya es por el especialista ajá para qué para destruir la tiroides y tú vas a decir ay doctora pero por qué se la van a destruir pues porque está funcionando de más y el hipertiroidismo es una causa de muerte les puede dar un arritme letal una crisis hipertensiva puede tener en coordinación convulsiones el hipertiroidismo una gente se puede morir ajá entonces no podemos andar jugando a que si a ver si se toma el tratamiento a ver si no se lo toma si me entendió que se puede morir si no me entendió si me creyó luego van y le preguntan a la comadre oiga comadrita josecita si me lo tomo no me lo tomo usted qué opina ajá entonces hay que decirles claramente a los pacientes con este tipo de enfermedad su enfermedad es grave puede causar la muerte y tiene que seguir el tratamiento al pie de la letra y nada de andar haciendo interconsultas a no hay achonita la de los tacos ajá una vez que el paciente ya está controlado ajá se les da la se les programa para la terapia con yot se les tiene que dar una receta van a un laboratorio que maneje medicina nuclear Dalíndel el Ángeles también está el Chopo etcétera y entonces ahí van y programan la dosis de yot pero no es así de que llegué ah ya llegué démelo no pues no ajá tienen que pedirlo con 15 días de anticipación entonces puede ser algo tardado qué va a pasar pues se lo dan el paciente tiene que estar aislado durante tres días porque va a salir algo de yodo radioactivo por la piel el sudor las lágrimas nada del otro mundo obviamente les van a preguntar oiganme qué tal si con esa con ese tratamiento me da un cáncer que yo no tenía y me lo provoca no señor porque es una dosis muy chiquita y nada más está calculado para que que destruya la tiroides ajá obviamente los pacientes que someten a este tratamiento después tienen que tener de por vida un tratamiento de sustitución con levotiroxina ajá y por último la tiroidectomía total se hace sobre todo solamente se reserva para pacientes que están embarazadas y que no pueden tomar las drogas antituroideas y sobre todo no pueden tampoco tomar terapias radio radio yodo ajá obviamente pues tiene efectos secundarios adversos que no se puede permitir en una mujer embarazada entonces generalmente la tiroidectomía solamente la este reservamos en el caso del hipertiroidismo o de la enfermedad de Grace para pacientes que están embarazadas sobre todo en el segundo o tercer trimestre del embarazo entonces ustedes tienen que tener una idea muy general de esto les voy a bajar un artículo para que lo lean ahí en su en el whatsapp y este y completemos lo de la clase ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? No doctora bueno pues este si quieren le dejamos hasta aquí porque ya nos pasamos diez minutos ya son las nueve y diez y seguimos el miércoles en la noche yo todavía te falta algo más solo estaba me faltaban los algoritmos del yodo y de la tiroidectomía y el manito de la lo digo ¿tod? sí sí porque mira pero en el estilo de la tiroidectomía estabas estás contemplando una causa de las que yo no mencioné este que puede ser por ejemplo una alergia a los antitiroideos y este o un bocio que esté muy grande y que esté comprimiendo estructuras vecinas y ya realmente este decidirla de la tiroidectomía corresponde al especialista ajá pero ustedes tienen que estar enterados de todo lo que se hace para orientar a los pacientes porque los pacientes pues aquí le van a ir a preguntar a doña Chonita entonces ustedes tienen que saber cuál es la verdad porque si no capaz que digan ay no no le voy a dar yodo señor lo van a quemar a más que la tiroide pues no ustedes tienen que saber que es un tratamiento reconocido confiable seguro eficaz para que para calmar a los pacientes y de que no vayan a andarse desviando allí con la señora de las quesadillas ¿sale? a ver si quieres termina con tus diapos sí ah bueno como les mencionaba la maestra pues el tratamiento más efectivo es el de yodo y van a exigir dos métodos para determinar la administración de este y uno es en dosis fija y el otro es considerando como la capacidad de la captación de yodo de la tiroides y de su tamaño en la de dosis fijas van a ser 10 micros bueno MCI no me acuerdo cómo se llama micro milicuris creo perdón milicuris que van a mostrar un 69% de los pacientes van a tener un hipotiroidismo en el año de seguimiento y el de dosis para el de dosis la otra dosis que era del tamaño van a ser 15 milicuris en el 75 por ciento va a producir hipotiroidismo a los 6 meses y bueno aquí tenemos que vamos a suspender el tratamiento antitiroideo a los 3 5 días antes de la administración de este yodo y vamos a continuar el tratamiento de los beta bloqueadores después de este tratamiento de yodo para pues para tener en cuenta si siguen con los síntomas o no y se va a citar a los pacientes unas 4 8 semanas después con las pruebas tiroideas para ver si la T4 libres y la T3 libres y si este yodo causa hipotiroidismo se va a dar tratamiento hormonas tiroideas y se va a valorar de 4 8 semanas si hay un perfil normal y cada año se va a hacer una valoración y si está normal va a ser una valoración semestral y si sigue el hipertiroidismo se va a valorar para una segunda aplicación de yodo o para la tireidectomía y aquí pues ya como les haya mencionado la maestra pues solo se indica en alergia en falta de respuesta al tratamiento hay un bocio tóxico o para el embarazo y si se hace tireidectomía total va a haber 0% de recurrencia y si se hace como subtotal pues va a haber de todas maneras muy bajo grado de recurrencia y bueno tenemos que hay que manejar la tormenta tiroidea que esta es hay una triada que es alteraciones del sistema nervioso que va a ser provocada por la pérdida de sodio nos va a dar alteraciones del estado de alerta diaforesis y para especias y también taquicardia y fiebre cívica de más de 40 grados entonces tenemos que detener la síntesis de hormona de novo dentro de la tiroides detener la liberación de la hormona tiroideal mencionada en la tiroides y pues impedir esta conversión de T4 a T3 perdón y bueno el control de los síntomas adrenérgicos asociados con esta tirotoxicosis y pues eso sería todo de hipertiroidismo bueno entonces por favor recuerden que es una enfermedad muy grave precisamente porque causa hipertensión taquicardia arritmia síncope síncope muerte súbita ajá hay gente que le puede pasar todo lo que ya mencionaron sus compañeras bajan de peso sudación tiemblan pero hay gente que tiene los datos muy sutiles y muy ocultos pero no por eso tiene menor riesgo de morirse hay veces que lo único que pasa es que el paciente llega con la presión alta y entonces dicen ¿qué le pasa? ¿por qué tiene la presión alta? y hay veces que pues está obeso etcétera pero sí hay que pensar en otras causas hay que pedir una TCH para descartar un problema tiroideo y saber palpar la tiroides para que podamos hacer un diagnóstico pacientes con arritmias los cardiólogos mandan muchos pacientes a endocrinología precisamente por eso porque les llegan por palpitaciones o les llegan por taquicardias o les llegan por hipertensión y entonces ellos de cajón a todos los hipertensos a los taquicárdicos a los arritmicos a los síncopes a los diaforéticos etcétera a los temblores les mandan pruebas de función tiroidea entonces ustedes como médicos generales los quiero pidiendo pruebas de función tiroidea a los sospechosos van a llegarles muchas gorditas que se ven super sanas que no están hipertensas que no están diabéticas que no tienen nada pero dicen que están hipotiroides porque están gorditas pues todavía también hay que pedírselas para decirle miren sus pruebas están normales si usted está gordita es un desequilibrio entre lo que come y lo que gasta es probable que eso sea su problema ajá y van aclarando el panorama a las personas porque también luego se quedan con la idea de que están gorditas porque tienen problema de la tiroides y pues no ajá ¿alguna pregunta hasta aquí? todo bien doctora bueno entonces este yo creo que la siguiente clase vemos el nódulo tiroideo y les paso todas las pruebas de función tiroidea y vemos cómo se hace el diagnóstico para que estén bien bien listos entonces este si no tenemos nada más que agregar aquí la dejamos ¿sí? entonces nos vemos gracias doctora gracias doctora